¿Quién es Luna en un minuto o menos? Luna como tal vendría siendo la hija adoptiva de Blitzo, no se sabe mucho sobre el pasado de Luna, pero se sabe que fue adoptada cuando tenía casi 18 años, además de que Blitzo la trató como si fuera su propia hija y le dio trabajo de recepcionista en IMP, aunque ella se dedica más tiempo a lo que vendría siendo el celular y la televisión. Esta estuvo en el momento en que cantó Charlie Inside Every Demon's Rainbow en la transmisión por 666 Newbs y Luna observó dicha transmisión. Debido a su distracción, Luna tiende a ser una chica bastante problemática y sobre todo negada socialmente. Está enamorada de Vortex, ella puede tomar una forma humana gracias a que los Hellhounds pueden transportarse o pueden realizar trabajos en el mundo humano, motivo por el cual ella puede tomar una forma humana, siendo la única integrante de IMP capaz de tomar una forma humana para las misiones. Humana es casi parecida totalmente a su forma de lobo, solamente reduciendo el hocico y cambiando los colores que ésta lleva, con una gran agilidad y una gran habilidad de combate tal y como vimos en los buscadores de la verdad, cosa de múltiples libertades gracias a que Blitzo la quiere y la consiente demasiado.